Hola a todos, buenas tardes, acá estamos siguiendo con los talleres para mejorar y aprender más sobre los registros que hacemos para Argentina. Hoy nos acompaña Alejandro Huereca, él es licenciado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es especialista en líquenes y hongos líquenícolas, y ahora está estudiando su maestría en la Universidad de Alberta, Canadá, y bueno, quería darle las gracias por hacerte este hueco para venir a contarnos sobre los líquenes. Todo tu repiso. Hola, el gusto es mío y pues gracias por la consideración. Hola a todos, saludos desde el bosque boreal, acá un poquito de frío apenas viene, ustedes ya van de salida, y qué bueno que nos podamos ver en estos tiempos tan difíciles, espero todos estén buenos y sanos en casa. Pero bueno, vamos a la obra. ¿Ya estamos en la pantalla? ¿De verdad? Sí, sí. Muy bien. Pues bueno, como les decían, yo soy un biólogo de México, aquí están mis contactos, un gusto, y pues bueno, vengo a platicarles un poquito de este grupo de organismos que llevo estudiando ya unos 4 o 5 años, y que son los líquenes, a veces han pasado desapercibidos, pero estoy seguro que ustedes los han visto. Cuando van al bosque, caminando, pueden ver este tipo de formas extra que no están necesariamente, no son parte de la corteza, ¿verdad? O del tronco del árbol, ven colores, ven formas, o en las rocas, en los desiertos, en este caso, vemos estas manchas de colores que parecería que les dispararon por una pistola de paintball, o alguien le vende un cubetazo, o el arte moderno, ¿verdad? De graffiti. Pero no, estos son líquenes, son estos organismos maravillosos, que yo al menos los considero los conquistadores de la tierra, ya que no hay ni un ecosistema en el cual no haya líquenes, por excepción de las ciudades que a veces los hemos desplazado un poco, pero los podemos encontrar entre las cumbres de los Himalayas, en las costas, los vamos a encontrar, por ejemplo, en la tundra, tanto en la Antártida como en la Antártica, podemos encontrarlos creciendo sobre, creo que no, es que no son los guías, ¿no? Listo, aquí está mi puntero. Entonces, lo podemos encontrar en los ambientes de frío, o los podemos encontrar creciendo sobre hojas, o en su defecto, pues hasta encima de los cactus en el desierto de Atacama, ¿verdad? Entonces, están presentes en todos lados y crecen en todo tipo de sustratos. Y cuando digo todo, estoy hablando hasta de botellas de Coca-Cola o de Pepsi, de plástico, ¿verdad? El chiste es que el sustrato no se mueva por mucho tiempo y podemos ver estas maravillas que crecen encima de ellas o en estructuras humanas, como en este cobertizo en la costa de Maine, en Estados Unidos, que pues su techo está tapizado también de líquenes, ¿verdad? O en el trópico, cuando a alguien se le ocurre descartar un carro, pues vemos que poco a poco la naturaleza lo va reclamando y los primeros en conseguir estos puestos son los líquenes, ¿verdad? Pero vamos a iniciar con que es un líquen, es un líquen. Esto se remonta a las primeras etapas de la clasificación de la vida. Al inicio eran considerados como musgos, entonces los ponían como plantas. De hecho, la palabra líquen viene del griego leisen, que es musgo de árbol. Pero en 1867, el biólogo Simon Schroeder se da cuenta y postula la teoría dual de los líquenes, la cual dice que los líquenes no eran un solo organismo, sino una unión entre un hongo y un alga verde u una cienobacteria. Y esta definición duró por más de 150 años, nombrándolos como un organismo simbiótico formado por un hongo, que por lo general es un ascomiceto. El ascomiceto tiene sus esporas generadas en un asco y son descargadas esporas, a diferencia de los que conocemos como champiñones o acidomicetos, ¿verdad? Un alga verde y una cienobacteria. Entonces, eso fue el postulado por 150 años, hasta que en 2016, Tobias Privel y colaboradores descubren que embebido en el cuerpo de los líquenes, en una parte que se llama el córtex, que ahorita platicaremos, encontraron unas levaduras de acidomicetos, en específico del género Cipobacidium, que eran parte de este córtex y se encontraban a lo largo de grandes porciones geográficas del planeta. Fue encontrado en esta Brioria Fermonti y con estudios de microscopía con focal se encontraron que efectivamente este verde, que es la levadura, está entremezclado entre el córtex de esta Brioria, ¿verdad? Ahorita platicaremos más de términos de morfología. Entonces, en realidad, no estamos hablando que los líquenes son mucho más que un hongo más, un alga verde o una cienobacteria, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que los líquenes están formados por un hongo, un alga verde, una cienobacteria, una levadura, una comunidad de bacterias únicas, en muchos casos exclusivas a los líquenes. Y también tenemos los hongos líquenícolas, que son un grupo de hongos especializados en parasitar a los líquenes, que solamente van a crecer ahí. Entonces, pues ya empieza a haber un reformulado hasta que el año pasado, 2020, proponen una nueva definición, que la leo porque la verdad no me terminó aprender a veces, que ahora postulan que un líquen es un ecosistema autosustentable formado por la interacción de un hongo exhabitante y una disposición extracelular de uno o más compañeros fotosintéticos y un número indeterminado de otros organismos microscópicos. Entonces, ya estamos hablando que es una comunidad más variada, por lo que esta simbiosis cada vez se complica más. Pero esos son misterios de su biología per se. Ahora vamos a hablar un poco de su morfología, porque para tener una buena identificación, para tener un mejor entendimiento, hay que saber un poco de sus partes. Vamos a referirnos al cuerpo del líquen por la palabra talo. Talo, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de talo. Tenemos el talo homómero, que no tiene una organización estratificada. A veces pueden tener un pseudocórtex, que es la parte más externa, y por lo general son los líquenes gelatinosos, ¿verdad? Hay hongos del género, por ejemplo, tremela o lacrimices, que tienen esta consistencia gelatinosa. Bueno, también hay líquenes que tienen esta misma consistencia gelatinosa y por lo general tienen un talo homómero, ¿verdad? Ahora hay otro tipo de talo, que es más general, es más común, que se llama el talo heterómero. Es decir, este ya está estratificado e inicia con un córtex superior, una médula, la cual es 100%, perdón, una médula que son solamente ifas, que es el hongo, y tenemos la capa algal, donde están restringidas estas algas, ¿verdad? Y abajo tenemos un córtex inferior y en algunos casos tenemos apéndices de sucesión. Si lo comparamos con un talo no estratificado, pues claramente hay una diferencia, ¿verdad? Aquí la médula está mezclada con las algas, que en este caso son nostop, y pues bueno, sí contrasta, ¿verdad? Luego vamos a hablar un poco de biotipos. Por biotipos, es una manera de decirlo como forma de crecimiento. Y está el biotipo o talo costroso, que son líquenes que están fuertemente adheridos al sustrato, como una costra, como el hombre lo dice, presentan un córtex superior, una capa algal, y la médula está 100% fijada al sustrato. Estos líquenes no los puedes colectar o no los puedes desprender de su sustrato sin, o destruyes el sustrato con un cincel o la corteza, o destruyes el líquen porque no se puede separar de su sustrato, ¿verdad? Luego tenemos el biotipo, la forma de crecimiento escomulosa, que es un talo compuesto por estas pequeñas escamas que son aplanadas, se traslapan, y el parecido con el anterior es que tampoco tienen un córtex inferior, tienen un córtex superior, una capa algal, médula, y el córtex, la médula va al sustrato. Sin embargo, hay ciertas partes, las orillas, que ya se empiezan a separar de este sustrato, ¿verdad? Entonces, estos líquenes por lo general los vamos a encontrar mucho en la tierra, creciendo sobre la tierra, aunque también hay sus representantes en corteza y en bronca. Luego tenemos la forma de crecimiento foliosa, que son líquenes de mayor tamaño, aunque hay también pequeñitos, tienen un talo aplanado en forma de hoja o de rosetas, tienen un córtex, ahora sí, superior, una capa algal, la médula, y ahora sí hay un córtex inferior, es decir, están separados del sustrato y por lo general tienen apéndices de sujeción o de fijación como si fuesen raíces. Sin embargo, no son raíces debido a que los líquenes, las raíces son estructuras para obtener nutrientes del suelo y estos apéndices de sujeción, estructuras de sujeción, simplemente son para fijarse en el sustrato, no para otra cosa. Y sí podemos ver que hay una similitud con una hoja, ¿verdad? Por eso es folioso. Luego tenemos la forma de crecimiento fruticosa, que parecen pequeños cabellos o arbustos, con ramas aplanadas a cilíndricas, siempre tienen una estructura tridimensional o sobresaliendo del sustrato y unos van desde pocos centímetros hasta metros, ¿verdad? Aquí tenemos el diagrama que tiene un córtex, luego la capa algal, la médula y en algunos casos tienen un cordón central, eso solo es en el género usnea, que los conocemos como barbas de viejo. Entonces tenemos aquí un ejemplo que es Teluquistus flavicanx, y digo metros porque hay una especie que es maravillosa que se llama usnea longuísima, que llega a crecer metros cubriendo como velos los árboles, ¿verdad? Que son gigantescas, hace poco las conocí y sí te sientes bastante pequeño comparado con estas majestuosidades. Y como en la biología siempre hay excepciones, tenemos el biotipo dimórfico, la forma de crecimiento dimórfica, que significa que tienen dos tipos de crecimiento. Por ejemplo, el género Cladonia, que ustedes seguramente los han visto, son muy pequeños y les gusta crecer entre el musgo, tienen un talo primario que es escuamuloso, y luego estas estructuras son frúticos, que en su caso se llaman podesios, ¿verdad? O en Divaes veomises, que tiene un talo costroso primario y sus estructuras reproductivas, que en este caso son apodesios, frúticosas, ¿verdad? Que se sobresalen. Entonces esto es una combinación de dos tipos de crecimiento, talo dimórfico. Ahora vamos a hablar un poco de las estructuras sexuales de reproducción. En los líquenes vamos a poder ver estas copitas, que en sentido estricto son estructuras que solamente reproducen o dispersan al hongo, ¿verdad? Vamos a hablar del hongo y este va a generar sus esporitas y en su momento las descarga, ¿verdad? O podemos tener estos puntitos, en este caso es un hongo líquenícola, que estos puntitos embebidos en el talo tienen como una forma de pera y se llaman peritesios. Aquí también podemos ver las ascas y como poco a poco se van liberando, ¿verdad? Ahora, los líquenes dijeron, bueno, yo hongo me puedo dispersar, hay manera. Sin embargo, no es una estrategia muy segura, ya que ese propágulo, esa espora, tiene que llegar y caer sobre el sustrato indicado, la madera o la corteza o la roca, y ahí encontrar su alga preferida, de su preferencia, y la embebe y empieza a generar un talo, ¿verdad? Un líquen. Sin embargo, entonces decidieron que hay que dispersarnos los dos y generaron propábulos asexuales. En este caso tenemos los oredios, que ustedes los van a ver cuando se acercan a ver un líquen. Pueden ver esas estructuras como si fuesen polverulentas o así un polvito encima o restringido a estas estructuras así redonditas que se llaman soredios. Y los soredios básicamente, imagínense una pelotita con algas unicelulares, que es del talo, envueltas en hifas del líquen, del hongo más bien. Entonces cuando pasa un insecto, cuando hay un fuerte aire o empieza a llover mucho, estos propábulos se dispersan y ahí va tanto el hongo como el alga, teniendo un éxito mayor de propagación, ¿verdad? Cabe destacar que este soredio no tiene córtex, ¿verdad? Como ahorita lo estábamos viendo, aquí está la capa algal, el córtex y esto emerge directamente de la médula y se dispersa. En contraste con el icidio, en el icidio son propábulos asexuales a manera de deditos, dactiliformes pequeños, los cuales tienen un córtex y dentro tienen las células algales y por consecuente, como tienen córtex, ya tienen un poco el micelio del hongo principal. Entonces ahí se están dispersando ambas. Bueno, para nosotros tener una buena identificación, hay que más o menos familiarizarnos con todas estas estructuras. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una buena fotografía que te da claro a esta especie tiene icidios, esta especie tiene soredios, no hay apotecios presentes, es un talo costroso o es un tal fruticoso. Todas esas características son esenciales para nosotros para una identificación certera, ¿verdad? Entonces, los líquenes en iNaturalist tienen, hay potencial, pero también hay, como se dice, hay limitantes, ¿verdad? Y vamos a platicar de ellas un poco. Entonces, como ya hemos visto que para identificar un líquen hay que saber, hay que tener en cuenta muchas características, hay veces que para identificar un macrolíquen, son los líquenes grandes, tenemos que revisar, por ejemplo, el tipo de estructuras de picación, si son simples, si son escuarrosas, o en, por ejemplo, en las usneas, en las barbas de hombre viejo, hay estas pequeñas estructuras, las cuales a veces son difíciles de ver en una fotografía y tenemos que tener el ejemplar bajo un estereoscopio para poder inspeccionarlo. Y en el caso de los líquenes costrosos o los microlíquenes, pues es difícil, aún es más difícil su identificación porque tenemos una gran gama de estructuras internas que simplemente con una fotografía no vamos a poder ver, ¿verdad? Tenemos el asco, tenemos los paraficios, tenemos el imenio, el lexípulo y una cantidad gigantesca de diferentes tipos de esporas, ¿verdad? Entonces, ahí a veces vamos a poder batallar un poquito. Hay veces también que la inteligencia artificial de iNaturalist va a batallar un poco en reconocer las especies, por ejemplo, las especies en Argentina yo las desconozco por completo, supongo, y la única manera de vencer esto es nosotros tomando fotografías y dando identificaciones un tanto más certeras para que la inteligencia artificial se nutra y nosotros podamos tener un contraste, ¿verdad? O sea, que se nutra y la inteligencia pueda sugerir observaciones más certeras. Por ejemplo, este líquen de Manuel de Atenuys es de la familia Lovariace, pero la inteligencia me sugiere que es Parmeliaide, es Parmeliace, que es otro grupo completamente diferente. O, en este caso, una escuamulia galactófila que me lo va a sugerir como si fuese un hematoma, pero que son igual grupos completamente diferentes. Sin embargo, no podemos hacer más que tomar una fotografía clara, por ejemplo, aquí podemos ver que hay apotecios, claramente es un líquen costroso, tiene, ¿cómo se dice?, el margen, tiene un margen bastante claro a manera de roseta. Entonces, esas características solo se dan con una buena fotografía, ¿verdad? Y aparte, una gran limitante que los líquenes tienen tanto en la fototaxonomía para identificarlos como en la manera de estudiarlos, es que tienen muchos metabolitos secundarios. Como todo organismo, generamos a veces metabolitos que no tienen un rol importante en nuestro sistema metabólico. Entonces, estos metabolitos secundarios en los líquenes nos ayudan a identificarlos. En algunos casos son específicos a la especie. Entonces, tenemos que hacer pruebas microquímicas para saber cuáles metabolitos secundarios tienen. Y con una fotografía es difícil poder saberlo, ¿verdad? No podemos hacer pruebas con una fotografía. Pero bueno, uno llega hasta donde se puede y si ya es entusiasta, bueno, agarra un pedacito de selic, agarra una clave taxonómica y empezamos a batallar y a aprender porque es la única manera. Otra cosa que debemos evitar son este tipo de fotografías, ¿verdad? A veces uno provee fotografías que... Si bien nuestra cámara no puede darnos el mayor zoom, pues bueno, entonces no le tomamos fotografía a un microlink, ¿verdad? Porque no tenemos ese macro. Pero si queremos nosotros identificar por eso, por ejemplo, esta fotografía a gran escala donde yo te puedo decir fácilmente que hay unas 30 especies, pero ninguna es clara, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar nosotros tener una fotografía más cercana del organismo. Claro, hasta donde nuestra capacidad tecnológica no lo permita, ¿verdad? Tanto una cámara fotográfica o la cámara del celular. Y aunque parecería que las fotografías y la identificación de líquenes es un poco complicada en iNaturalist, tiene muchos, muchos potenciales. Por ejemplo, hay este líquen que se llama Santoria paretina. es considerado un líquen restringido a ambientes marinos, en especial donde ambientes con alta cantidad de nitrógeno, donde por lo general las aves van y hacen sus necesidades, donde detecan. Ahí ellos depositan en la urea una cantidad importante de nitrógeno y estos líquenes, esta especie en particular, le gusta crecer ahí. Entonces iniciaron un... Ya se empezaron a dar cuenta que debido al exceso de uso de agroquímicos que tienen fuertes cantidades de nitrógeno, estos líquenes poco a poco se están incursionando hacia las partes continentales, no costeras, ¿verdad? Entonces hay dos proyectos en el oeste de Estados Unidos y Canadá, más o menos está restringida a la costa. Sin embargo, en el este de Estados Unidos y Canadá ya poco a poco se va incursionando, todavía no hay idea de cuáles van a ser los... el impacto en las otras comunidades. Sin embargo, el rastreamiento ya se está haciendo a través de Inaturalist. Ahora vamos a... a que fuera de... Estas son observaciones confirmadas, las anteriores, y estas son las observaciones que la plataforma sugiere y, por ejemplo, yo les puedo decir que en Texas no hay santoria paretina. Sin embargo, la gente los sugiere, más bien la plataforma los sugiere, y pues por eso se generan estas... estas discrepancias, ¿verdad? Pero para eso nosotros tenemos que familiarizarnos un poco con las especies y a partir de ahí ya podemos hacer una contribución valiosa a este tipo de rastreo. Ahora, yo les quiero platicar de un proyecto que estamos trabajando, estamos aumentando el rango de distribución de este género de líquenes y a pesar de que parece que es un hongo, un vacío de misetos, sí es un líquen. Estos son vacídeos líquenes que parecería una ramaria, una claulina. Aquí tenemos el vacídeo carpo o la estructura reproductiva y en la parte de abajo están estas escuámulas, es un líquen de talo dimórfico y se llama lepidostroma. Está ampliamente distribuido en las zonas tropicales y en México, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Yedif, solo hay un registro, más bien, dos registros en una misma localidad donde describieron una especie. Si nos vamos al consorcio de herbáreos de líquenes de Norteamérica, solo tenemos dos localidades, pero la gente como este líquen es un poco más, es bastante vistoso y la gente, los observadores les tomamos fotografías, pues bueno, la distribución del epidostroma en México va en aumento, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Gracias a la participación de la gente ciudadana. También hemos encontrado nuevas especies. En 2017, un colega muy querido, Carlos Aztequen, por ahí donde lo habéis visto, el naturalista, él subió esta fotografía y me ataguea y me dice, oye, Alejandro, ¿qué es esto? Y le digo, ni la menor idea. Tráeme un ejemplar. Me trae un ejemplar, lo reviso bajo el microscopio, seguimos en la misma, ni la menor idea. Entonces, ya colaborando con unos colegas internacionales nos dimos cuenta que esto era una especie completamente nueva y la describimos a finales del año pasado, Alixoresia Ramadrensis y cambió un poco la perspectiva que teníamos de la evolución de este grupo, lo cual es bastante interesante. ¿Y cómo se hizo? Colaborando con Ciencia Ciudadana. Hay proyectos de líquenes en todo el planeta. Este es un proyecto que se llama Likens of the World, el cual es un proyecto paraguas, el cual recopila los datos de otros proyectos y nomás para que se den una idea de los proyectos de líquenes que hay alrededor del mundo. Tenemos líquenes en Rusia, tenemos líquenes en Alberta, México, Finlandia, Australia, Venezuela y estos son los únicos, son los proyectos que se especializan en líquenes, ¿verdad? Porque hay otros que son proyectos de hongos y líquenes, bueno, a esos los discriminé, pero en este caso son solo líquenes, sin embargo, podemos ver que hay registros de líquenes por todo el mundo. Y, pues, sin más por el momento, les agradezco mucho por su tiempo, espero hayan aprendido un poquito más de los líquenes, espero se hayan líquenizado, les puedo decir que una vez que nosotros les ponemos ojo a los líquenes, ya no hay vuelta atrás, los van a ver en todos lados, estoy más que dispuesto a preguntas, dudas, quejas, sugerencias, chismes, chistes, lo que ustedes gusten y muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, estuvo buenísimo, te están dejando una serie de comentarios, me parece que como somos poquitos, podemos ir pidiendo la palabra y haciéndole los comentarios, ¿qué les parece? Con mucho gusto, quien guste, prender el micrófono, adelante, y aquí déjenme, déjenme los comentarios, Armando, tierra de fuego, muy bien, ya estamos iniciando la liganización, muy bien, muy bien, ya veo que la gente se está animando. Sí, creo que nos tocó así como el corazón de ver de que, bueno, de Argentina no había ninguno, ni un proyecto. No, 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 no era para poner dedo en la llaga, ¿verdad? No, no, pero. Que empecemos a hacer esta compilación de esta biodiversidad que un poco a veces es algo, yo puedo decirlo con tristeza, a veces un poco no le ponemos tanto tanta atención, ¿verdad? Sin embargo, están ahí y nos dan mucha información, claro, no hablé de su potencial biotecnológico porque esos metabolitos secundarios los puedes tener para tratamientos de cáncer, contra virus, contra bacterias multiresistentes, los líquenes tienen una capacidad para, por ejemplo, son muy sensibles a la contaminación, muy sensibles, entonces uno puede hacer índices de, o sea, midiendo la perturbación de las comunidades de líquenes, uno puede hacer un índice de calidad del aire, entonces eso tiene unas aplicaciones brutales, entonces, pero el chiste es primero tenerlos a nuestros ojos, si siguen desapercibidos, ¿cómo les hago? Acá Gustavo pregunta si teleoquistis exilio es una especie válida para Argentina y eso tendríamos que buscar, no sé, Alejandro, yo creo que sí, yo creo que sí, teleoquistis es un líquen bastante, un género bastante noble en el sentido que es ampliamente distribuido y le gustan las zonas tropicales y semiáridas, ¿verdad? No creo que lo encontremos en zonas ya más australes, en su caso, ¿verdad? En zonas un poco más frías, pero conforme estemos un poquito en zonas más secas y un tanto tropicaloides, yo creo que sí podemos encontrar teleoquistis. Pero me estoy aventurando. Hay ocho observaciones para Argentina. Nicole me pregunta ¿por qué suele relacionarse a los líquenes con bajos niveles de contaminación? Bueno, no lo toqué en la charla porque era más un poco de morfología y cómo tratarlos. Los líquenes, esa parte que les decía el córtex es una membrana no selectiva, es decir, no es una membrana permeable como nuestra piel, la cual permite diferenciar lo que entra y lo que no entra en nuestro sistema. Al igual que los musgos en este caso, estos se absorben todo lo que está en el aire, sirven, vamos a pensarlo como esponjas, si bien no es una captación activa, pero es pasiva, ¿verdad? Todo lo que está en el aire pasa dentro del sistema de los líquenes, entonces cuando hay cambios en la pureza del aire que empieza a haber un poquito de industria, que empieza a haber o que están al lado de una calle, de una carretera, bueno, ahí esos contaminantes empiezan a diezmar y a enfermar literalmente las poblaciones de los líquenes, entonces nosotros podemos generar un gradiente de las especies que son muy sensibles a la contaminación en que van a desaparecer luego, luego, otras que son más o menos resistentes pero que a la larga desaparecen y otras por ejemplo en zonas agrícolas o en las orillas de las ciudades nosotros podemos ver troncos completamente cubiertos de líquenes y podemos asumir bueno, la calidad del aire está buena aquí, sin embargo, revisamos las especies y solo vamos a tener cinco, ocho especies, cuando en un bosque primario donde la calidad del aire es prístina vamos a tener ciento ochenta especies de líquenes por árbol entonces, bueno, ahí hay un un contraste bastante fuerte en esa diversidad entonces podemos decir que a mayor diversidad de líquenes mayor es la pureza del aire menor diversidad de líquenes menor la pureza del aire o sea, mayor la contaminación no sé si respondí a tu pregunta o me excedí, perdón parece que está contento bueno, alguna otra pregunta ¿alguno de ustedes tenía líquenes fotos de líquenes ahora que lo estamos tratando de ver a través de los ojos de Alejandro que nos va a dejar así líquenizados ¿qué tenían? yo tengo fotos de líquenes y ya las estuvo mirando la vez pasada hola Alejandro bien la charla de Elial sí, 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 ¿cómo está Regina? muy bien no, pues bueno, ya poco a poco van líquenes por la zona yo también tengo y ahora con todo lo que explicaste ya no me asombra tanto que siempre se queden en líquenes escudos y no lleguen a más sí, sí afortunado y desafortunadamente sí son un tanto complicados al inicio creo que el familiarizarte con cualquier grupo es una curva aprendizaje un poco inclinada al inicio pero ya te familiarizas sin embargo creo que también no voy a ser sincero no conozco muchos especialistas de líquenes en Argentina sin embargo sé que hay y hay que invitarlos hay que invitarlos a que participen a que sugieran identificaciones porque como dije si no alimentamos la base de datos de los líquenes de Argentina de esas zonas no va a haber un contraste y van a sugerir cosas que no necesariamente están presentes ahí y eso es algo muy importante recuerden que la plataforma aprende con nuestra foto aprende con las identificaciones y necesita muchas porque si no siempre sugiere cosas cosas más de Estados Unidos ah si es cierto hace poco salió un libro de líquenes del centro de Argentina tiene razón ese ahí está María hay uno de Patagonia este es de Patagonia de Calvelo y Paso ah bueno bueno no ustedes ya ya la llevan de gane por ejemplo en México en mi país natal no hay libros de líquenes no hay entonces es un reto estudiarlos porque tiene que uno trabajar con claves de Estados Unidos del sur de Estados Unidos y luego pegarlas con las cosas que tenemos en el del neotrópico entonces bueno ahí está el reto pero si hay recursos de literatura ya con eso ya la llevamos muy de gana si el del centro de Argentina acá les dejo el link si quieren salió desde la Universidad Nacional de Córdoba no es un libro muy caro 830 pesos está bien creo compartimos líquenes con México uy me comprometes un poco Gabriel porque no tengo la menor idea o sea ya estoy siendo muy sincero no tengo mucha experiencia con las cosas que hay en Argentina sin embargo puede haber traslapes claro claro está y por ejemplo hay muchas familias y géneros que tienen distribución cosmopolita entonces si bien no necesariamente van a ser las mismas especies pero si podemos tener los mismos grupos ¿verdad? entonces por ahí podemos iniciar al menos yo creo que inicialmente familias géneros deberíamos tener algunas en común no yo creo que más yo creo que a nivel género si podremos compartir mucho pero como claro hay hay sus excepciones y vamos a tener especies más al norte o más acá están contando cuántas observaciones tienen hay gente que no tiene hay otros que tiene 12 hay algunos que tienen algunas otros que prometen subirlas así que creo que que es el comienzo y vos Regina que tenés tanto cerca tengo unas cuantas fotos subidas pero la mayoría las tenía en Fungi Alejandro ahí me aproximó unas cuantas y bueno en eso estamos tratando de aprender claro entonces con mucha confianza por favor no sé mucho pero creo que puedo ayudarles un poquito al menos a bajarlos a familia incluso a género entonces con mucha confianza por favor etiquétenme en sus observaciones puede que me tarde a veces no 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 ahí fallo no soy tan rápido pero si tengo mi lista y voy puliendo poquito a poquito las etiquetas con gusto ok Leo tiene una perdón Guillermo ¿vas a decir algo? iba a decir que también muchas veces pasa por ejemplo voy a poner en mi caso personal yo tengo dos observaciones de líquenes y en realidad un poco también te desmotiva un poco cuando vos subís cosas que no se identifican en ningún momento entonces después es como que eso no por lo menos se me pasa a mí pero vamos a tratar de subir más y pasa y pasa tenés toda la razón ahora Leo me pregunta taxonómicamente ¿entran como hongo como alga o como que es una pregunta muy muy buena ya que la actual sistemática como el hongo principal es el que genera toda esta estructura llamada talo creo que un alto porcentaje del cuerpo son más hifas que algas más bien entonces la actual sistemática es nombrar al hongo ¿verdad? entonces están dentro del reino fungi y por ejemplo la mayoría o un buen porcentaje están en la clase de canoromisetes pero hay otros en otras clases de hongos que tienen sus representantes ligenizados ¿verdad? entonces de momento la actual sistemática es entran como se clasifican como dentro de sumando a lo que dijo Guillermo también creo que desmotiva un poco por lo menos donde estoy yo cuando uno sale a fotografiar sobre todo en los eventos como la gran biobúsqueda pareciera que solamente hay dos tipos de líquenes dando vueltas porque uno ve uno gris y uno verde más o menos parecidos pero por lo que decís tendríamos que estar teniendo unos cuantos más sí un cuantos muchos muchos más yo diría son bastante diversos y muy presentes en todos lados y sí Michelle son más yo por lo general yo recomiendo que cuando ustedes vean un líquen para que por ejemplo ahora que van a generar el proyecto líquenes de Argentina muchos muchos géneros son pertenecen a la clase lecanoromisetes ¿verdad? entonces si ustedes saben que es un líquen pero no tenemos la menor idea de que a qué grupo sea o qué especie familia o lo que sea qué es este líquen lo que yo les sugiero que hagan es que simplemente le pongan lecanoromisetes aunque en realidad puede que no sea un lecanoromiseto entonces ya con lecanoromisetes se pues se filtra y entra directamente a los proyectos y no solamente en la Argentina sé que hay colegas que se ponen a identificar líquenes de otras regiones y si ya está en lecanoromisetes pues ya está reducido a ah bueno esto es un líquen y a partir de ahí ya empezamos a trabajar claro eso es muy Elias eso es una muy buena muy buena pregunta y la la pasé por por alto por completo una disculpa es necesario aclarar en los comentarios el sustrato en el que se encuentra el ejemplar sí sí hay líquenes o especies que solamente van a crecer en roca y hay dos tipos de roca tenemos las rocas que tienen un poquito de carbonatos de calcio que son las dos rocas calizas o las que no lo tienen verdad como granitos o serpentinas y demás esas son o las areniscas son generan dos tipos de comunidades y es son contadas las especies que son versátiles y pueden estar en los dos o por ejemplo en zonas templadas yo hablo de mi experiencia en México hay personas que pueden decir que en el trópico no aplica la selectividad del del sustrato en el que crecen verdad porque al menos en mi zona hay especies que solamente van a crecer en coníferas porque la corteza de las coníferas es un poco más ácida comparado con las con la mayoría de las cortezas de angiospermas que son que tienen un pH más básico entonces si van a cambiar por completo las como se dice las comunidades yo quisiera hacer una consultita a mí me pasó una vez así caminando en el campo que encontré lo que yo supongo que era un líquen que era estaba todo el suelo suelo suelto que bueno en realidad no estaba suelto porque estaba cubierto con todo este líquen que era todo negro o sea uno caminaba con una alfombra de líquenes lo que hice ya fue bueno me llevé una muestra al laboratorio en este caso y lo mojé porque quería ver qué cosas había dando vuelta ahí y a los no sé 10-15 minutos como que se abrieron y se pusieron todos verdes pasó una locura digo bueno no sé si son líquenes o sí qué tipo de organismos digamos están dando vuelta ahí en ese caso por ejemplo bueno su trato era suelo y no le saqué foto porque en realidad en ese momento no tenía la cámara de foto pero me parece que sería importante para un registro correcto sacarle la foto en el lugar cuando está seco y después dilatarlo porque debe ser un carácter diagnóstico supongo en algunos casos pero en lo general Guillermo la mayoría de las claves taxonómicas se refieren a el color en seco cuando está completamente seco es cuando es un carácter más diagnóstico sin embargo si hay especies que su diferenciación va en en función al color cuando el ejemplar está hidratado ahí Agustina te dejó una pregunta muy interesante en el chat a ver hay manera de herborizar líquenes como sería sería con un perdón como sería con un herbario de hojas por ejemplo mi pregunta va porque me gustaría armar algo así para la reserva natural de trabajo con el objetivo de que quede el material como estudio para tener representada y sistematizada la biodiversidad de líquenes en el área muy buena pregunta para afortunadamente los líquenes no son tan quisquillosos como los hongos los que podemos llamar champiñones verdad que sabemos que los tenemos que colectar y luego luego les tenemos que hacer una disección para ver todas sus estructuras en vivo porque luego se empiezan a degradar unas y luego luego los tenemos que poner una desecadora nada de eso los líquenes tienen la capacidad de entrar en un estado de desecación casi instantáneo entonces se hidratan y se como se a la misma velocidad que se hidratan es la misma velocidad que se secan verdad entonces si uno colecta un líquen lo pone a secar pero por secar estamos hablando de ponerlo en un papel un ventilador pequeño y que una brisa pequeña le esté tenteando y a las horas ya se van a secar claro si estamos en el trópico vamos a necesitar un poquito de más de menos más bien de menos humedad relativa porque va a ser difícil bajar esa hidratación verdad entonces cuando se deseca el líquen que está así ya casi que se puede romper un poquito nosotros hacemos un paquete de herbario y lo guardamos no necesitamos desecarlo no necesitamos hacer ningún proceso especial simplemente es asegurarnos que sea 100% seco para evitar que este ejemplar se ahungue verdad como cualquier planta verdad que si está un poquito húmeda y entra ahí un mo entonces esos gomisetas pueden hacer un poquito de estragos en nuestras colecciones pero básicamente es colectarlo dejar que se seque y empaquetarlo listo Agustina si querés luego te puedo pasar información sobre los empaques o alguna cuestión práctica yo trabajo en colecciones así que alguna cuestión práctica para que lo puedas mantener y no tener que andar haciendo ese trabajo que se te hongue te puedo llegar a dar no sé en qué zona estás Agustina pero en realidad las pautas de conservación de ejemplares tanto de herbario como de micoteca son parecidas en Gualegochu si no no es tan complicado déjame si querés tu email por privado y te mando algunas cuestiones y algunos formatos de cajitas o de sobres que se pueden hacer y recortar y así te lo los podés guardar creo hasta ahora es el taller donde salieron las preguntas más interesantes yo tengo como esta sensación un poco de pauta del misterio que son estos estos organismos para la mayoría de nosotros que quizás le damos atención a las cosas más ya las plantas ya son una cosa que está ahí los hongos los líquenes bueno me habla yo quería hacer una pregunta y quizás se corre un poco del eje de la observación pero quería saber cómo viene el tema de la diversidad de especies a nivel global si es son hay endemismos hay si son especies por lo general con popolitas si hay altos endemismos o hay algunas regiones donde haya altos endemismos porque siempre nos pasa esto como Argentina y sobre todo para la representación de la naturaleza sigue estando subrepresentada quizás puede ser una oportunidad interesante para bueno así como les pasó a ustedes con el amigo Astequium podría pasar también de que aparezcan cosas raras ¿no? Claro claro no Leo es una pregunta bastante atinada interesante yo creo que a nivel mundial pues como dije están en todos lados y si hay sus regiones donde hay sus géneros endémicos o especies muy restringidas ¿verdad? aunque la la biogeografía de líquenes a veces es un poco complicada porque como no hay muchas personas buscando por líquenes podemos decir no esta especie es única y endémica de aquí y a la hora de la hora alguien que no tiene nada que hacer como me ha pasado a mí me pongo a buscar bueno yo destruí por así decirlo unos cuantos endemismos de Estados Unidos que decían no son únicos de Estados Unidos y yo como vengo del norte de México la frontera es cuestión de horas ¿verdad? y a la hora aparecían los líquenes acá entonces no necesariamente que sean endémicos sino que están restringidas a estas características bioclimáticas ¿verdad? de bosques secos bosques de encinos secos con roca caliza bueno ya ves en un mapa un poco más la distribución de ese de ese de ese bioma si lo podemos llamar así bueno ya ya se ya tenemos una idea más clara por ejemplo en los bosques australes hay especies que son circunvolares circunpolares que las vas a encontrar tanto en el ártico como en la antártida ¿verdad? entonces pero hay unos que solamente están abajo entonces vaya yo creo que me aventuraría bastante y desconozco por completo que puede haber único para Argentina sin embargo sé que estoy seguro que debe haber cosas son únicas para allá y pues bueno yo creo que es cuestión de buscar de tomar fotografías y en el momento que haya una yo invito a todos ustedes intrépidos de la naturaleza que no le tengan miedo a contactar a los especialistas que pueda haber en Argentina que hay en Argentina no que pueda haber que hay en Argentina mándenles fotografías claramente de buena calidad y si a la hora a la hora les dicen coléctalo porque esta cosa es una cosa rara y ahí empiezan los descubrimientos ¿verdad? entonces como les dije ya no hay vuelta atrás después de esta plática ya quedaron bastante licenizados todos entonces a tomar fotografías a conseguir algún librito por ahí y vaya van a ver que va a haber muchas sorpresas y satisfacción una consulta mencionaste porque lo repetiste un par de veces por ahora se clasifican dentro de los hongos ¿hay alguna movida como para armar algo diferente? no sé no sé hubo por ahí algún intento al inicio de su clasificación hubo grupos que 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 pero no no sabría si si hay algún movimiento actual o algo yo creo que no ya creo que está bastante consolidado que es simplemente el licen es un estilo de vida de la de toda esta maravilla de estilos de vida que hay en el reino kongi parte del licen es una manera más ¿no? o sea como degradar madera o como ser ectomico risico o como ser degradador de materia viva no necesariamente de madera sino de de la comida bueno esos son estilos de vida de obtención de de nutrientes ¿verdad? o de de sobrevivencia entonces en este caso este homo dijo yo quiero ser licen y sobrevivo un poco más fácil pero creo que hasta hasta ahorita y hasta donde sé eso es lo que lo que se piensa antes creo que si había otras ideas pero estaba hablando de mil eficiente pero ahora ya es un poco más claro que que es solo un estilo de vida vale muchas gracias y a mí lo que me gustó mucho fue todo todo este cambio y de hecho durante la pandemia porque estabas mencionando 2020 2019 2018 los que estudiamos yo por ejemplo me recibí allá por el 2008 o sea que en la vuelta que cursé todavía estábamos con con la definición vieja y calculo que a muchos de los que están acá le ha pasado lo mismo así que la verdad Alejandro fantástico todo no sé si alguien más le quiere comentar algo acá Michelle que está comentando un listado de líquenes de Argentina que es un informe de biodiversidad del país ahí tienen la base ya saben más o menos lo que hay y a partir de ahí es donde empiezan los nuevos registros efectivamente sí acá en Argentina siempre hubo mucha digamos mucha gente de hemisferio norte muchos daneses y demás que se han asentado más en la parte sur de nuestro país así que esa tradición la heredamos por ahí ya 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 la mayoría de identificaciones en Argentina es un curador chileno y ahora sí no no puede que sea un colega Reinaldo Vargas pero no estoy aventurándome no sé si te refieres luego a identificación de iNaturalist pero pero puede que sí Cristian Ziquelme no no tengo el placer de conocerlo pero pero seguro está haciendo todo un trabajo fenomenal por allá abajo bueno abajo y arriba es relativo pero pero sí en su zona bueno alguna consulta más algún comentario algo más que que querramos hacerle a Alejandro me dejaron una tarea fácil de reclutar los ingenólogos de los museos de hecho tenemos una persona en Argentina la que se dedicaba a Líquenes era Vilma Rosato que falleció hace poco y uno de sus discípulos que es Renato García él trabaja con Líquenes hay que acercarlo un poco más a la plataforma pero bueno tomó la posta Alfredo Paso está con el grupo de Calvelo en Bariloche también y bueno acá está el doctor Labornia y yo estoy intentando por ahí aprender así que si sale bien tendremos líquenólogos también trabajando el sur del sur bueno muchas gracias por los comentarios que están poniendo cuando cuando con mucho gusto cualquier duda que haya ahí vieron mis contactos y no pregunto a Ana y pues estoy a disposición creo que los líquenes merecen la atención que tienen y que van a tener entonces bienvenidos acá están comentando que te van a empezar a robar en las observaciones de líquenes así que muy bien no 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 con mucho gusto con mucho gusto desafío tomado bueno Alejandro muchísimas gracias y yo por lo pronto voy a detener la grabación un saludo